Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, en articulación con la Secretaría de Salud, la Policía Nacional y la Personería Distrital de la Ciudad, realizamos un operativo en la calle del Pescado, donde incautamos una tonelada y media de carne en mal estado y también 868 kilos de pescado, que no cumplían con las condiciones óptimas de almacenamiento. Además, encontramos esta vez también graves condiciones de insalubridad, incluyendo la presencia de rodedores, de moscas y ratones, lo que nos llevó a cerrar entonces de manera temporal tres establecimientos comerciales. Este es el segundo megaoperativo que realizamos en el año en esta calle del Pescado. En el primero también incautamos una tonelada de carne descompuesta y mal almacenada, lo que refuerza la importancia de mantener una vigilancia de manera constante en este sector de la ciudad. Seguimos trabajando de manera conjunta para asegurar que los productos que se le venden a la ciudadanía, al consumidor, estén en los más altos estándares de calidad y seguridad. Con autoridad y orden estamos construyendo el camino hacia la tranquilidad.